El espacio natural de Doñana en estos momentos, amante de sus hijas, de su mujer, aficionado a los caballos y devoto de la Virgen del Rocío. Esto no es una reserva que uno se imagine que está cerrada y que hay cuatro científicos dentro, sino que es un territorio muy abierto, con una comarca perfectamente implicada en ese territorio y eso hace que la gestión sea muy dinámica y eso es un gran aliciente para el trabajo y muchas veces un peso muy importante. Para mí Doñana es el paraíso, hay pocos sitios en España, en Andalucía, que encierren tanta belleza, tiene también aspectos inmateriales, espirituales, mágicos, que la adornan de unas virtudes que se encuentran en muy pocos sitios. Al mismo tiempo, a nivel histórico, el hecho de haber pertenecido a la Casa Ducal de Medina Sidonia desde principios del XIV y la existencia de un archivo de la Casa Ducal, que es uno de los más potentes del mundo, pues hace que se conozca muy bien en todo su proceso histórico de transformación. Don Gregorio Marañón decía que el sabio alimento de los andaluces era el gazpacho y yo creo que es verdad, es un alimento fantástico que en estas circunstancias viene muy bien. El gazpacho es probablemente una de mis comidas favoritas. Pues nada, me llamo Manuela Caro González, soy de aquí de la aldea del Rocío y llevo ya 37 años en Doñana y yo de aquí, desde que nací, soy rociera. Somos muy devotos, pero muy devotos. Como había siempre para comer muchos pájaros, los pájaros del campo. ¿Y nos van a hacer una sopa de ansa? Una sopa marismeña. Una sopa marismeña. De primer plato, pues se pone la sopa y de segundo, pues la carne. ¡Opará! Le vamos a echar las cebollitas, los ajos, el pimiento, el tomate. Se le echa la carne, un poquito de sal, juguino, un poquito de aceite y nada, a hervir, a que se ponga tierna. Hora y media o dos horas, cuando ya esté todo tierno, se saca la carne, se le echa el hígado, al final, y ya está la sopa hecha. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Y esto qué le has echado? El hígado. Ese es el secreto de la sopa. El hígado, un poquito sofritito y trituradito, para darle consistencia a la sopa. A ver. Le echa un poquitín de ajo. Ah, qué bonito, qué rico. Un poquito de pimiento, asado, un poquito de mielabuena. Con platanito. Una sopa de pan. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar. Que en la vida es carnaval, es más bello vivir cantando. A la espalda, Doñana. Al frente, una descomunal playa. Este es el despertar en el parador de Mazagón. El camino hacia Aracena no podría empezar mejor. Hay siempre una charla, una discusión, que no sé si es científica, que es que en Aracena el jamón tiene otra veta de grasa, otro tipo de... hasta de color, ¿no? A ver si tenemos suerte y puedo contactar con una señora que me han hablado de ella, que se llama Isabel Lamondinguera. Bueno, esta señora, desde que tiene uso de razón, ha visto matanzas. Y quiero que me explique por qué en la sierra de Aracena se curan tan bien los jamones, qué es lo que hacen, a ver. Aparte de que vamos a visitar a un productor de jamón puro, ibérico, bellota 100%. Sí, esa es la clave. Aracena tiene algo especial. ¿Se puede? Adelante. Con permiso. ¿Usted lo quiere? ¿Qué tal, Isabel? Muy bien. Estoy encantada de estar aquí en tu casa. Y yo de verte a ti. Lo primero que te tengo que decir es que tu casa es una preciosidad. Sí que yo. Yo sé que la construisteis entre tu marido y tú, aquí hay mucho esfuerzo. Mi marido fue un artista y dejó aquí una obra de arte. Me has recibido aquí, en el patio de tu casa, con todos estos útiles, con todos estos aperos de matanza, ¿no? Claro, porque aquí es donde nosotros hacemos la matanza. La matanza para nosotros es una fiesta, digamos. Sí. Porque nos unimos todas las familias, las vecinas, todos los amigos. Una nos vamos a lavar los menudos, que por eso nos dicen las mondingueras. Ah, por ahí viene. Porque ponemos el menudo del cochino. Y ahí hacemos los chorizos. ¿Tú te acuerdas cuando hiciste la primera matanza? Yo era muy chica, mira si me daba miedo de las matanzas, que en mi casa había una ventana como ese y yo, mientras no mataban el guarro, yo estaba subiendo a la ventana del miedo que me daba del guarro, porque me daba mucho miedo del guarro, ¿eh? A mí no me ha enseñado nadie, ni me ha dicho nadie cómo se hacía, ni está en un matadero, nada. Yo hago la matanza igual que la hacía mi abuelo. ¿Y de la matanza qué es lo que más te gusta, Isabel? Ahí en el cochino una cosa que le llaman la molleja, que a mí me encanta. Esa es la primera pieza que yo pongo frita. ¿Pues me vas a enseñar dónde están los jamones? Yo sí, que te lo enseño, yo sí. ¿No te voy a enseñar yo a ti dónde están los jamones? El jamón es de la sierra, de aquí, de Aracena, de Abugo, de Humbre, de, en fin, de los marines, de estos sitios, que es donde hace frío, además que es donde hay buenas bodegas, ¿eh? Mira, esto es lo de este año. Y esto ya lo ves, pues esto hay que darle ya... ¿Esto hay que darle su aceitito? Hay que darle el aceite porque ya tiene mucho humo. Este es el violín. Ahí es donde hay que darle para que no le entre la mosca. Porque a esto le cortan este hueso que tiene un saliente, se lo cortan cuando lo eso, porque cuando le hacen la uve por la mañana, ¿no ves? Sí. Pues entonces... Ahí se le da bien de manteca colorada para que la mosca no se cague dentro y no meta larvas. Porque la mosca es muy graciosa. No, claro, porque es muy graciosa, pero se ha hecho un jamón a perder. Exactamente. Por una tontería. Cualquier cosa. Este año han sido grandes. Otros años son más. Hasta las paletas, y las paletas son grandes, ¿eh? Osos Los míos Los míos Las are ¡Gracias!